Canta y encanta Estelita de Guaduco Su voz llega directo a su corazón Y en las 36 cuerdas La chinita del arpa El amor que yo te di ni es un secreto para los dos Si me amas de verdad te callar y te será mejor Muchos hablan por allí ni sin saber de nuestro amor Con su lengua venenosa todos no quieren separarnos El amor que yo te di ni es un secreto para los dos Si me amas de verdad te callar y te será mejor Muchos hablan por allí ni sin saber de nuestro amor Con su lengua venenosa todos no quieren separarnos Así Es un secreto de amor Entre tu y yo que nadie se entere Así es mi vida Solamente tu corazón y el mío Saben que nos amamos de verdad Y que vive el amor El amor que yo te di ni es un secreto para los dos Si me amas de verdad te callar y te será mejor Muchos hablan por allí sin saber de nuestro amor Con su lengua venenosa todos no quieren separarnos Todo es parte del destino para amarnos en silencio Por más que hable la gente nadie podrá separarnos Todo es parte del destino para amarnos en silencio Por más que hable la gente nos amaremos hasta el final Es una composición Es una composición De las Toto de la Arpa Manuel Castillo Para bailar para gozar Para ti Los angallinos Los angallinos Los guaduqueños Los serreños Los guangaínos Los guancabelicanos ¿Cómo gozan? Con estelita de guaduco Eso, 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 eso Sabor, sabor, sabor Epa Producciones